Hoy lo que se presenta es la culminación del trabajo que fue fruto de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y CETI. Hoy se da ese informe que pretende mostrar la hoja de ruta de cómo mejorar las condiciones del tema de agua potable y saneamiento en seis distritos del Departamento Central, especialmente el lado sur del Departamento Central. Una vez recibido el informe, ahora ya va a ser un trabajo de gestión de ver cuáles de los proyectos, por dónde se empieza, a buscar financiamiento, a buscar la forma de implementar lo que esta hoja de ruta establece, que va a ser lo que brinde mejores condiciones de vida a los pobladores. Es decir, lo que CETI financió ahora, digamos, es la diagramación de todo este plan. La elaboración del plan maestro. Hoy se presenta el plan maestro. Esta va a ser la hoja de ruta para estos seis distritos en estos temas, por eso es importante. La presencia de los intendentes, legisladores, para que realmente ellos se empoderen de estos proyectos y desde el Ministerio vamos a trabajar en conjunto con ellos para buscar el camino para brindarles esa mejor calidad de vida. ¿Y tienen idea, digamos, de dónde se podría conseguir financiamiento? ¿Ya pensaron en alguien? ¿Hay alguien interesado? Hay mucho interés por parte de los organismos financiadores. Mañana ya el ingeniero Hugo Ruiz va a tener reuniones con gente de la CAF, gente del BID y otros organismos que... La CAF, por ejemplo, hasta ahora en Paraguay no ha financiado proyectos que tienen que ver con el sector agua potable y saneamiento. A partir del año que viene quieren empezar a financiar proyectos. Así que estamos poniendo en el radar de los organismos financiadores también desde hoy estos seis distritos que tienen un plan maestro. ¿Y ahí cuál es la situación de esos seis distritos actualmente en relación a saneamiento? Ahora van a ver los datos. ¿Y cómo podemos quedarte estas tres? ¿Cómo? Sí, hay varios de ellos que tienen cero por ciento de alcantarillado, por ejemplo. O sea, empezamos de cero. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Recuerdan? No, por ahí está la carpeta. Acabo de ojear y de mirar un poquitito, pero hay dos o tres de ellos que están en absolutamente cero. ¿Y agua y saneamiento en el Chaco? ¿Cómo estamos, ministro? Y estamos peleando. También hay una gran brecha por delante para mejorarla. Ustedes conocen el proyecto que tiene que ver con esta área nuestra del ministerio, que tiene que ver con la construcción del acueducto. Ahora estamos avanzando con los procesos de terminación de colocar los ductos en el primer tramo entre Puerto Casado y Loma Plata. La lluvia vino a hacernos dilatar un poquitito esa terminación, pero estamos ya muy cerca de culminar esa colocación de los tubos que ha sido gran desafío durante años ya. Gracias. Gracias.